Refaccionaria y Taller El Tío. Tenemos las mejores marcas, instalaciones y el equipo más calificado. El Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Sonora tiene como antecedente inmediato que la postulación para elección de candidato a presidente y secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en la pasada contienda, fueron electos mediante el procedimiento de elección directa de consejeros políticos, lo que le otorgó una efectiva legitimación partidaria y unidad entre los candidatos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo único. Se propone en términos del artículo 159, fracción segunda, inciso B, de los estatutos del Partido Revolucionario Institucional, que el procedimiento para la elección de diligencia del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Nabojoa, Sonora, sea a través de Asamblea de Consejeros Políticos Municipales. Atentamente, Democracia y Justicia Social, Maestro Jorge Luis Arellano Cruz, Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Nabojoa. Refaccionaria y Taller El Tío, Pesqueira 1505 Sur, casi en frente del Seguro Social, 642-422-1333. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3 he kaypa, 3. Gracias.